Dos en punto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saludan Alejandra Molina. Feliz lunes y Gloria Ordaz, gracias por llevarnos contigo al mediodía. Le contamos que esta mañana el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ofreció una conferencia de prensa sobre la situación del coronavirus en el estado. Enfatizó que están trabajando varios voluntarios para acelerar el proceso de confirmación de contagios. También dijo que tienen como prioridad el acceso de un mayor número de personas a las pruebas en la Florida. Vamos ahora a actualizar los casos que se reportan hoy en el estado de la Florida. Hasta el momento hay 1,171 casos en el estado. A nivel local, hablamos de 258 casos en Broward y el mayor número, 267 en Miami-Dade. El número de muertes ascendió a casos 12. Por supuesto, tenemos una amplia cobertura de equipo. Hablemos ahora de los centros de prueba de coronavirus, específicamente en el estadio Hard Rock. Y allí está Arnulfo Peralta con la información más reciente. Arnulfo, buenas tardes para ti. Cuéntanos. Bueno, les cuento que la fila es interminable y para muestra un botón. Hace unos minutos nos informaron que se estarán dejando de contabilizar pacientes hasta las 3 de la tarde. Después de esa hora, quien esté llegando, pues desafortunadamente no podrá ser atendido y tendrá que regresar el día de mañana. Les recuerdo que son personas mayores de 65 años que presentan algún síntoma de fiebre o problemas respiratorios los que están siendo atendidos. Tres horas antes de su apertura, la enorme fila de vehículos daba un presagio de la agotadora jornada. Con las ventanillas semicerradas, los primeros pacientes accedieron al test del COVID-19 en el estacionamiento del estadio Hard Rock, bajo la logística de la policía de Miami-Dade y la Guardia Nacional. Es una prioridad asegurar y expandir lo que es la capacidad de poder someterse a un examen de COVID-19. Sin embargo, los exámenes aún no alcanzarán para todos. Solo podrán realizarse la prueba personas mayores de 65 años con síntomas de la enfermedad. Y también el personal médico y nuestro policía y bomberos que están en contacto directo con pacientes. Las muestras serán analizadas en un laboratorio en Miramar y los resultados estarán listos en menos de 72 horas. En la Florida se están realizando más exámenes que días antes y según el gobernador, esa es la razón por la que hemos visto un aumento de los casos positivos. Al mismo tiempo, la mayoría de las personas que se han hecho el examen han dado negativo. Además, hemos tenido mucho éxito en el sitio de Broward, en el C.B. Smith Park, donde hemos podido ver más de 700 personas diariamente. Según las autoridades estatales, en estos momentos hay más de 18.000 camas disponibles en todo el estado para personas que necesiten ser hospitalizadas. Ya llevamos una semana más o menos donde todas las cirugías electivas se han reducido o eliminadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más camas disponibles y todos los hospitales estamos adquiriendo ventiladores adicionales que son importantes para los sistemas respiratorios, que es lo que estamos funcionando. Pasadas las 5 de la tarde del domingo, más de 700 socorristas y trabajadores de la salud fueron examinados en las carpas colocadas en el estadio o en el estacionamiento del Hard Rock Stadium. No es para menos, ellos son los primeros en el frente de batalla contra el COVID-19. Es mi reporte a esta hora desde el Hard Rock Stadium, con el Fuerza Peralta. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias y ahora vamos a pasar directamente también en vivo con Guillermo González. Guillermo está en otro centro de diagnóstico. ¿Qué es lo que se está viviendo por ahí a esta hora, Guillermo? Alejandra, Gloria, muy buenas tardes. Pongan ustedes mucha atención porque esto es muy, muy importante. Este centro de diagnóstico, este test, este lugar de test, de exámenes para coronavirus, no es para el público en general. Esto lo han dicho las autoridades muy claramente y es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Está localizado en el Cibet Smith Park, en la intersección de Flamingo Road con Pines Boulevard, aquí en la ciudad de Pembroke Pines. Quienes pueden venir aquí solamente, y repito esto, solamente personas mayores de 65 años que presenten síntomas o los llamados first responders, es decir, las personas que están siempre en contacto directo con pacientes que podrían estar contaminados con el virus. Estos son bomberos, policías, médicos, enfermeras, es decir, personas que están lidiando todo el tiempo de manera directa con personas que están infectadas del virus o que podrían estar infectadas con el virus. Repito, este no es un centro para que venga el público en general. Si usted no reúne estos requisitos, no puede hacerse el test aquí en este lugar. Y hemos hablado tanto con la policía de Pembroke Pines como también con una vocera del sistema de salud del Memorial aquí en el condado Broward. Ese requisito incluye cualquier persona que es de primera responsabilidad de bomberos, policías o gente que trabaja específicamente en los hospitales, en áreas de salud que son necesarias. Número dos, serían gente de 65 años o más que tengan síntomas. Muy bien, ya lo dice la vocera. Es indispensable que usted entienda que este no es un lugar al que puede venir cualquier persona. Pero también además debe hacer una cita. Si usted reúne esos requisitos que hemos explicado, debe hacer una cita en este teléfono que está apareciendo en pantalla. Es el 954, aquí lo tienen ustedes, 276-4680. Ese es el número telefónico al que deben llamar para hacer una cita previa solo si tiene 65 años o más y presenta síntomas, es decir, tos, fiebre y dolor de cabeza. O si usted es un médico, una enfermera, un bombero, un policía o una persona que está permanentemente lidiando con personas que podrían estar infectadas con el virus. ¿Qué ha dicho la policía de Pembroke Pines y qué dicen las autoridades del condado Broward? Vamos a tenerlo para ustedes en otro reportaje. Los invitamos a que se mantengan en nuestra sintonía a las 5 por Telemundo. De momento es todo lo que tengo en vivo desde Pembroke Pines. Soy Guillermo González, Telemundo 51. Ahora regreso con ustedes. A propósito sobre las pruebas para detectar el coronavirus, como vieron autoridades de Broward, siguen ampliando su capacidad para realizar los exámenes. En efecto, y como dijo Guillermo, si presenta síntomas, es mayor de 65 años, es decir, reúne los requisitos, puede hacer una cita y luego acudir al parque Seavis Smith Park. También en ese condado, la clínica Cleveland continúa ofreciendo exámenes gratuitos para detectar el coronavirus. Este centro abre sus puertas a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para agendar una cita, puede hacerlo al número que ve en pantalla. Y Jaya Lía también abrió un centro para hacer estas pruebas. Se trata del Hospital Comunitario Larkin, que estará abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Puede hacer una cita en la dirección que ve en pantalla, pero en este caso sepa que la prueba tiene un costo de 150 dólares. Le recordamos que este es el número de la línea de información del Departamento de Salud de la Florida, que funciona 24 horas para que usted pueda aclarar cualquier duda sobre qué hacer y dónde buscar apoyo con respecto al coronavirus.